Millones de cristianos en el mundo se han convertido en objetivo militar, esto luego de que grupos yihadistas como el autodenominado Estado Islámico le declararan la guerra a esta minoría religiosa en el Medio Oriente. Este llamado ha sido seguido en África por el grupo terrorista Boko Haram. Esto es una persecución, esto no es una persecución de ahora. Los cristianos dominaban el Medio Oriente y hace 25 años eran todavía 25% de la población, hoy en día es 2%. Entonces, esa desaparición del mundo cristiano es lo que nos debe llamar a reflexión, porque eso es parte de una guerra, de una guerra que está funcionando hoy en día y que se está tratando de que ese pequeño 2% que queda lo están eliminando. Amenaza que se hace real para católicos y cristianos quienes viven en países como Pakistán, en especial después del último incidente registrado en el noroccidente del país, donde dos hombres armados con chalecos suicidas entraron a un vecindario cristiano matando por lo menos a una persona y en otro hecho separado, otro individuo activó uno de estos chalecos matando a 10 personas y dejando 41 heridos en la ciudad de Mardán. Estos hechos que han generado la reacción del mismo Papa Francisco, quien en su cuenta de Twitter en español publicó el pasado 7 de agosto. A los gestos de odio y destrucción respondamos con gestos de bondad. Tenemos diferentes culturas y religiones, pero somos hermanos. Su llamado contrasta con las acciones que ha adelantado el autodenominado Estado Islámico, como explicó a la Voz de América, Sammy Eppel, coordinador para Latinoamérica de Global Forum para combatir el antisemitismo y discriminación. El Papa Francisco al fin y acabó, luego de ser un líder religioso, es un político también y él entiende que él no puede llamar a un enfrentamiento entre religiones, pero yo creo que en este caso él se equivoca al no llamar las cosas por su nombre y ahí está la respuesta de los líderes del ISIS y del Daesh, donde dicen que él está equivocado, que ellos sí van, que esto sí es una guerra religiosa, que ellos sí van a dominar al mundo, que ellos sí van a eliminar los cristianos. Sin embargo, Eppel insiste en que estas visiones extremistas no representan a todo el pueblo musulmán, pero aclara que es responsabilidad de los líderes del Islam condenar públicamente estas acciones. Celia Mendoza, Voz de América.